Dímelo Fester, es el Enerco, colectivo Golden Boy Zoom, tiene un culo grande parece que tiene zoom Le da para abajo y me le pego con el zoom Escucha perreo y activa el modo zoom, 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 zoom Tiene un culo grande parece que tiene zoom Le da para abajo y me le pego con el zoom Escucha perreo y activa el modo zoom, zoom, zoom Tiene un culo grande parece que tiene zoom Le da para abajo y me le pego con el zoom Escucha perreo y activa el modo zoom, zoom, zoom Activa el modo zoom, mami yo quiero ese pum, pum Tú le das para abajo mientras escuchas el bum, bum Puro bellaqueo así lo pediste tú, tú Cada que perreas yo me le pego ese cucu y me lo como Tu caperucita rica y yo el hombre lobo Dale mamacita que esta noche yo te robo Eres la más dura en verdad lo tienes todo Zoom Tiene un culo grande parece que tiene zoom Le da para abajo y me le pego con el zoom Escucha perreo y activa el modo zoom, 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 zoom Tiene un culo grande parece que tiene zoom Le da para abajo y me le pego con el zoom Escucha perreo y activa el modo zoom, zoom, zoom Y ese culo está chingón, cuando yo perrea se le ve cabrón Todo natural, nada de silicón, dale hasta abajo mami, muévelo Muévelo, muévelo, sacúdelo, bátelo Muévelo, muévelo, sacúdelo, bátelo Muévelo, muévelo, sacúdelo, bátelo, bátelo, bátelo Muévelo, sacúdelo, anda mami, bátelo Ese culo me encantó, se mira fantástico El de mentir ya llegó, el perreo ya comenzó Esa nena se activó, con el zoom se me pegó Y lo que quiere es perrear toda la noche Yo lo que quiero es que esa nena se moche Y lo que quiere es perrear toda la noche Yo lo que quiero es que esa nena se moche Y me lo como, tu caperosita rica, yo el hombre lobo Dale mamacita que esta noche yo te robo Eres la más dura, en verdad lo tienes todo Zoom, tiene un culo grande, parece que tiene zoom Le da para abajo y me lo pego con el zoom Escucha el perreo y activa el modo zoom Zoom, zoom, zoom Tiene un culo grande, parece que tiene zoom Le da para abajo y me lo pego con el zoom Escucha el perreo y activa el modo zoom Zoom, zoom Y ese culo esta chingón Cuando ella perrea se le ve cabrón Todo no dura, nada de silicón Dale hasta abajo mami, muévelo Muévelo, sacudelo, bátelo Muévelo, muévelo, sacúdelo, bátelo Muévelo, muévelo, sacúdelo Bátelo, 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 bátelo Es el el Ergo En combinación con Díaz y Fender La FM Record México es perreo